Como decirle que no A esa boquita que me provoca morder A esa tentación que siempre me hace caer Sabiendo que de frente está la misma pared Te acelero sin ver Difícil de entender Te encanta subirme hasta el cielo y dejarme caer Tan solo con pensarlo ya sé que me va a doler Pero te veo sin ropa y ya no hay nada que perder No lo puedo creer La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre Cada vez me gustan más Viendo lo rica que estás Recuerdo que viste a mí Ni como tú no hay más ¿Qué más te puedo decir? Te odio cuando te vas No sé tú que me diste ¿Qué será? ¿Qué tendrás? Difícil de entender Te encanta subirme hasta el cielo y dejarme caer Tan solo con pensarlo ya sé que me va a doler Pero te veo sin ropa y ya no hay nada que perder No lo puedo creer La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre La verdad es que eres increíble Que cuando quieres logras seducirme Pero a la mente no puedo mentirle Yo quiero tenerte y tú quieres ser libre ¿Qué más te puedo decir? Yo sé tú que me diste ¿Qué será? ¿Qué tendrás? ¿Cómo decirle que no? A esa boquita que me provoca morder A esa tentación que siempre me hace caer Sabiendo que de frente está la misma pared Te acelero sin ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!